Buenas noches amigos, bienvenidos a 24 Horas Edición Central. Puedes seguirnos en el Twitter en arroba24horas-bajo-pantel para sus comentarios sobre la noticia del día. La noticia del día es la captura del presunto asesino del padre Linan Ruiz y de su asistente, Carlos Navarro Fernández. Fue trasladado desde Cañete bajo estrictas medidas de seguridad. 3 de septiembre, una de la madrugada. Agentes del grupo 6 del departamento de homicidios de la Dirigl llegan hasta la zona de Cerro Azul, urbanización Santa Leonor en San Vicente de Cañete y les hacen el primer barrido en el lugar. Van tras la captura del sospechoso del crimen del padre Linan Ruiz Morales y de su asistente Albany Ananías, Águila Cruz. Seis horas después, ya con la luz del día, los agentes policiales se trasladan hasta el asentamiento humano La Vina y llegan hasta esta loza deportiva y hacen reconocimiento del lugar, hasta en mototaxi, mientras intentan desviar a la prensa. Minutos después, se produce la captura del que ha sido señalado como quien sería el autor del crimen del padre, Linan. Carlos Antonio Navarro Fernández de 21 años se entregó a la policía tras una rápida intervención. Estaba acompañado de su abogado, el doctor Freddy Toribio, ex-decano del Colegio de Abogados de Cañete. Se trató de una negociación entre la familia de Navarro y los agentes de homicidios de la Dirigl, quienes ya lo tenían acercado, pues el sospechoso se encontraba en casa de su hermana Magda. Entonces empezó el traslado a la capital. Nos encontramos en el entreno seguimiento, persecución con la policía. Un impecable seguimiento que han tenido con la captura de este sujeto ha sido a promediar cerca de las 10 de la mañana, junto con su abogado. En todo momento, el cañetano detenido, quien también fue ayudante del asesinado sacerdote en el convento de San Francisco, ocultaba el rostro. Una caravana de medios periodísticos lo acompañaba hasta que en el kilómetro 56 y medio, en el puerto de control de carreteras. El auto que lo traía a Lima sufrió un desprefecto. Bueno, yo soy el abogado del señor Navarro Fernández. ¿Cuál es el nombre de usted? Freddy Toribio Candela. Estamos en cierto momento solamente yendo a Lima. Se va a tomar la declaración y todo lo demás. Vamos, vamos. Vamos. Y estas son imágenes exclusivas logradas por la unidad de investigación de Panamericana Televisión que muestran al presunto autor del crimen del padre Lina. Así llegó a Lima, bajo fuertes medidas de seguridad y seguido por una veintena de periodistas. Este es el rostro del sospechoso de uno de los crímenes más execrables de estos tiempos. Bueno, hay que felicitar el trabajo del grupo 6 de homicidios, así como la labor de nuestra unidad de investigación a la casa de esta exclusiva. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo con Melisa Muguerza, quien se encuentra en la sede de la Dirección Nacional de Criminalística de Iringri, para contarnos lo último de la situación del detenido. Adelante, Melisa. Así es, Augusto. Muy buenas noches. Luego de su accidentado traslado desde Cañete hasta la sede de la Iringri, aquí en la Avenida España, Carlos Navarro fue sometido a un riguroso interrogatorio. Además, les comentamos que al promediar las 6 de la tarde y les mostramos en imágenes que el hermano del ayudante, Ananías Águila, llegó hasta la sede de la Iringri para dar su manifestación a la Policía Nacional y colaborar con la investigación de este homicidio. Pero posteriormente, un equipo de médicos legistas se aproximó hasta esta sede policial para que el detenido pase por el reconocimiento médico respectivo y verificar en qué condiciones llegó aquí a Lima. Y hay un gran número de periodistas que todavía aguarda su salida. Además, ha trascendido que en cualquier momento Carlos Navarro Fernández estaría viajando a la provincia de Cañete, pues la Policía Nacional efectuaría el registro domiciliario de la vivienda donde fue intervenido que pertenece a su hermana y se ubica en el Cerro de Cañete. Además, trascendió que se efectuaría la captura de su cómplice, quien lo ayudó a cometer este cobarde crimen. Nosotros vamos a permanecer aquí, Augusto, para cualquier novedad. Esta es la información que se maneja hasta esta hora de la noche. Muy bien, Melisa, muchas gracias por las precisiones y ante cualquier información nueva que pueda aparecer en el caso nos conectaremos contigo.